Buen día, ya nos acercamos al final del curso y hoy te daré algunos tips para que tengas a la mano diversas maneras de comenzar tu presentación con una introducción poderosa. Toma nota, tip número uno, comienza con una pregunta que conecta al público, algo relacionado con tu tema y que ojalá tenga aplicación en la cotidianidad. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo perdemos diariamente en el transporte público? o ¿te has preguntado qué pasaría si? Cuando tú haces una pregunta, no solo despiertas el interés del público, sino que encuentras una excelente manera de romper el hielo y buscar que desde el primer momento participen activamente. Tip número dos, utiliza una historia real o ficticia relacionada con el tema que permita dar contexto al mismo. Una historia real puede ser tuya o de otra persona o un testimonio y una historia ficticia puede ser un cuento escrito por ti, una parábola o un cuento corto. Esta técnica se llama storytelling y vamos a tener un curso completo dedicado a este maravilloso tema. Pero básicamente lo que pretende la historia es llamar la atención del público y conectarlos desde la emoción al tema de tu interés. Tip número tres, realiza un breve resumen del tema del día. Destaca los elementos, las ventajas y su aplicación en la vida misma. Tip número cuatro, comienza con una o varias citas de personajes famosos. Esta manera comienza de comenzar, le imprime una fuerza a tu discurso maravillosa porque serán las personalidades las que hablen la importancia de tu tema. Un ejemplo sería, por ejemplo, Steve Jobs, el gran innovador de nuestro siglo, dijo que o Barack Obama en la cumbre tal dijo que es poderoso porque la gente te va a avalar. Las grandes personalidades van a apoyar tu tema desde su perspectiva, desde sus frases célebres. Y tip número cinco, aunque puede sonar algo acartonado, puedes comenzar con estudios y datos estadísticos porque eso abre la mente y llama la atención de las personas. Obviamente tendrás que saber interpretar las gráficas y explicarlas claramente. Ahora bien, tras tu introducción desarrollarás el tema de la exposición porque pues esa ya es la parte gruesa de la intervención, la que ocupa más tiempo y en la que debes hacer uso absolutamente de todas las herramientas que has aprendido aquí. Finalmente, concluirás. Es importante que tengas en cuenta de cuánto tiempo dispones para hacer tu exposición porque entre introducción, desarrollo del tema y conclusión deberás ocupar ese mismo tiempo. En la conclusión sintetizas, cierras con broche de oro y fortaleces la recordación tanto del tema expuesto como de ti como expositor, de tu marca personal. Puedes concluir con un resumen resaltando las ideas principales. Puedes dar tips de cómo aplicar a la vida diaria lo que acabas de exponer o cerrar con una cita o una frase célebre. Algunos oradores pueden hacer preguntas o invitan al público a exponer sus experiencias e inclusive otros más avesados terminan con una broma o un chiste que puede funcionar a la perfección pero también puedes correr el riesgo de desvirtuar la seriedad del tema. Finalmente, una manera bastante diplomática y práctica de concluir es agradecer al público por prestarte la atención y a los organizadores por ofrecer estos espacios de aprendizaje y crecimiento comunitario. Por hoy no es más, practica, practica y practica. Nos vemos en la próxima lección y hoy te envío un fuerte abrazo.